Nosotros estamos haciendo el reclamo porque no está funcionando la calefacción. La primera nota que enviamos fue el 2 de marzo, informando de esta situación y hasta el momento no hemos tenido respuestas. Desde el 2 de marzo que ustedes informan que la caldera no funciona. Exactamente. ¿Qué es lo que va pasando? ¿Vienen? ¿La miran? Mirá, la primera nota se envió en esa fecha. Ahora, si bien es cierto que a lo largo de las semanas de abril han venido distintos contratistas a ver cuál era la situación, el último contratista que ha enviado obras públicas, que ha sido la semana pasada, hoy tenían que venir a comenzar con los trabajos de refracción y en el día de hoy se acercó para avisarnos que el calderista, quien es el que está encargado de comenzar con los arreglos, ha tenido una situación familiar que no le ha permitido acercarse. En teoría comenzarían la reparación recién a partir de mañana. ¿Cuánto tiempo llevan ya sin clase los chicos? Las clases están suspendidas desde el 12 de abril. Si bien estamos trabajando desde la virtualidad y con clases por MID y demás, obviamente que no es lo mismo que la presencialidad para los chicos. Hoy los padres decidieron salir a protestar a la calle, a visibilizar la situación, una situación que van teniendo varias escuelas, pero ¿cómo afecta a los chicos, a los alumnos esto de no tener clases? Sí, es cierto que la situación en todas las escuelas es bastante similar. Obviamente que a los chicos les hace falta el compartir con el otro, el poder aprender del otro y que no es lo mismo estar trabajando por una cámara. Si bien nosotros tenemos armado un plan de contingencia que también nos iba a permitir asistir a otras escuelas, también se torna un poco complicado para los papás porque por ahí les tocaba escuelas no muy cercanas a su domicilio o escuelas que están sufriendo las mismas características que nosotros, ¿no? Porque por un lado está la falta de calefacción, por otro lado también está la falta de luminarias que tenemos en algunas de las aulas. Gracias.